Hola, ¿me escuchan? ¿Neus? ¿Xavi? Hola, muy buenas tardes. Sí, te escuchamos alto y claro. Perfecto. Cinco sobre cinco. Perfecto. Edwin, ¿todo bien? Hola, hola. Hola. Sí, Edwin, te escuchamos también. Perfecto. Perfecto. Para probar el screen share, al principio, realmente tenemos mucho que hablar de los ejemplos que tenemos. Entonces, realmente quiero pasar el menos tiempo posible hablando yo y el más tiempo posible hablando Edwin. ¿Tenemos pensado que ustedes empiezan por cuánto tiempo, Xavi? Cinco minutos. Perfecto. Y los otros 55 teóricos. A ver, siempre anunciamos los webinars de 60 minutos. Obviamente, si estamos hablando de cosas o surgen preguntas y se alarga, siempre es de agradecer, pero contar que 55 minutos tenéis seguro. Perfecto. ¿Podemos compartir? ¿Ya tenemos los derechos para compartir pantalla? ¿Tenemos el permiso? No, no. Yo... Empezaré yo con estos cinco minutos y entonces os pasaré... ¿Qué te pasó? Primero a ti el derecho de compartir. Sí, yo como estoy de administrador te haré hospedador y ya podrás compartir la pantalla. Actualmente, dentro de la barra de control de zoom que tienes para silenciar o poner o quitar el vídeo, el volumen, etcétera, no tienes acceso a un botoncillo que pone uso compartido. Lo tendrás a partir de la posibilidad de compartirlo y lo mismo luego con Edwin. ¿Y cuando yo le paso el control a Edwin, ¿cómo hago eso? No, lo haré yo, sí. Yo reclamaré y le pasaré. Yo hago... En inglés se llama ATC. Es el Air Traffic Controller. En este caso sería ZTZ, el Zoom Traffic Controller, el controlador de tráfico. Lo tengo yo. Porque como soy el host, he sido el que ha empezado el evento, lo tengo yo también. Excelente, excelente. Y ahora la pantalla que tienes de momento, ¿esa es la que está en vivo, directo, en directo? Sí, exacto. Es la que pone webinar de Shea Diver y empezamos a las 17, que son en 3 minutos. ¿Nunca he usado este Zoom para webinars? ¿Ustedes lo usan bastante? Es lo que uso para todo. De hecho, nosotros hace unos años, unos años creo que fue sobre el año 22, cambiamos el sistema de telefonía a Zoom porque lo tenemos integrado. Tenemos el teléfono y lo que serían los meetings integrados. Hay una opción que es superior, que también tenemos como licencia, pero ya es para hacer como más webinars o trainings, lo de quieres otro control o algo así, pero si es para este tipo de eventos o para formaciones para poca gente, 10, 15 personas, utilizamos este mismo. Y luego ya te genera todo lo que es los reports de audiencia y todo esto, te lo hacen. Entonces, la ventaja es que lo tenemos integrado, entonces va por usuarios como website application. Bueno, de hecho, no te tengo que explicar nada porque es lo mismo que Shea Diver. Está basado en internet. Y la ventaja es que puedes estar en cualquier sitio del mundo y hablar por teléfono, por internet o hacer presentación por internet. De hecho, yo podría estar en algún sitio paradisíaco de cualquier lugar que te puedes imaginar. No sé si eres más fan de Caribe o de la zona del Índico o así. Ya está ahí perfectamente. Mientras hay internet... Acabo de ir a las Islas Mauricio hace dos semanas. Por ahí andaba. Pues si tienes conexión a internet, puedes estar donde quieras. Por cierto, este video después se va a colgar ¿dónde? ¿En YouTube o en... Efectivamente, otra de las ventajas es que la sesión se está grabando y lo colgaremos tras una pequeña edición porque miraremos de hacer capítulos para que de esta forma la gente pues pueda acceder igual si le interesa acceder a un capítulo o quiere ver un capítulo y luego parar y luego ver otro. Entonces, bueno, haremos una edición y calculo que la semana que viene ya estará disponible en YouTube y compartiremos el enlace, por supuesto, para quien lo quiera ver. Pues, como se suele decir, sin más dilación y dado que... siempre digo que los que llegan puntuales no tienen culpa de los que llegan tarde, pues vamos a empezar y que sea un clásico me gusta empezar dando la bienvenida a todos los usuarios que han tenido tiempo, que van a dedicar el tiempo de estar con nosotros en esta presentación en el momento porque sí que es cierto que mucha gente se apunta y luego si no puede asistir pues sabe que lo vamos a grabar y lo vamos a ver o lo puede ver después en diferido. Pero quería daros mi más cálida bienvenida a todos los que lo vais a ver en directo. La ventaja es que vais a poder realizar preguntas al respecto después dejaremos un apartado. Quiero también dar las gracias a Ezequiel López y a buen Santiago Hernández y yo, Xavi García, vamos a ser los encargados de llevar este webinar que básicamente va a tener una agenda que es lo que vamos a hacer hoy. Estaba comentando antes con Ezequiel en esta conversación que me gusta decir que es el pre el pre webinar empezamos a hablar de forma distendida de lo que vamos a hacer. Voy a hacer una introducción de cinco minutos de Creatia para aquellos de vosotros que no nos conozcáis y luego ya pasaremos a ejemplos prácticos y hemos decidido utilizar tres segmentos de mercado que potencialmente tienen una realidad actualmente como es el mercado de la joyería el de la arquitectura y el de diseño de producto y fabricación teniendo en cuenta de que este último agrupa una amplia gama de empresas ya que dentro de una empresa les voy a hacer cualquier tipo de objeto pero dentro de ese objeto puede haber una parte de diseño que luego queramos fabricar y aquí veremos un ejemplo práctico al respecto casos digamos casos basados en casos reales ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno y Creatia somos parte de una empresa que empezamos en el año 93 me gusta siempre explicar de dónde venimos es algo que para mí es importante la historia porque también nos permite saber cuál es la trayectoria de dónde vamos porque desde un buen principio estamos especializados en aplicaciones verticales sobre plataformas estándar de CAD de Computer A Design en su día era a través de programas de desarrollo de Autodesk tanto a nivel de distribución como de desarrollo es decir dentro de Asuni CAD grupo está Sunisoft que se dedica a desarrollo y en el caso de Creatia nos encargamos de dar la solución más completa dentro de hardware y software a nivel de periféricos es decir nosotros digamos que la parte del hardware de ordenador no lo tocamos pero a partir de la plataforma que el usuario decida utilizar como ordenador lo que hacemos es añadirle la especialización para que se convierta una herramienta de trabajo efectiva y de productividad para los clientes empezamos con el mercado de arquitectura y también de ingeniería y luego hemos ido evolucionando es por eso que en su día lo que era la empresa la tienda del CAD la convertimos cambiando el nombre por su funcionalidad en el diseño gráfico a iCreatia al principio pensábamos que el mundo CAD iba a ser el mundo de diseño técnico el 100% y se ha convertido pues no diré en un 50% pero si en una parte importante del total dentro del grupo de empresas me gusta también destacar por realidad Magnil Europa ya que somos dentro del grupo la empresa que se encarga de la venta y distribución de Rino en los mercados de EMEA Europe, Middle East and Africa estamos todos aquí en Barcelona físicamente en una en una oficina yo como veis estoy en una sala verde que le llamamos la sala verde con un ataque de originalidad para poder hacer croma y poner cualquier cualquier imagen me gusta destacar el color verde sobre mi polo rojo en este caso en iCreatia lo que hacemos es tener a través de una página web la posibilidad del usuario pueda obtener toda la información de programas relativos a estos dos mercados que tenga asesoramiento tanto yo como el resto de mis compañeros y compañeras se encargan de diferentes partes tanto de preventa como de postventa y lo que miramos es que el precio sea lo más adecuado posible para la productividad para que haya un retorno de esa inversión de una forma bastante o lo más adecuada posible en cuanto a la página web que os recomiendo que la visitéis que es iCreatia.es con diferentes opciones dentro de software hardware formación que sería parte de servicios y también un apartado importante para estudiantes y centros de formación me gusta destacar que somos más que una página online ya que tanto el teléfono como los teléfonos como el correo electrónico están disponibles en un sitio visible como es la esquina superior izquierda para poder llamarnos o enviarnos un correo directamente y detrás siempre va a haber una persona las máquinas para nosotros son un medio las personas la comunicación entre personas es la forma que nosotros tenemos de poder ajustar o poder dar la información de asesoramiento hacemos seminarios gratuitos como el que nos encontramos ahora y demostraciones tanto para quien se quiera acercar a nuestras oficinas tenemos un webcenter en el caso de Wacom por ejemplo para que la gente venga a probar las tabletas como por internet como puede ser pues el sistema que estamos utilizando ahora pero en un vis-a-vis es decir cualquier empresa que tenga necesidad de entrar más en detalle y ya quiera ver específicamente pues ya podemos quedar un día y hacerle la presentación totalmente o más personalizada en función de sus necesidades tanto los servicios como la formación que damos son oficial certificada por los fabricantes de lo que damos como un breaking news me gusta darles la digamos primicia porque lo acabamos de lanzar ahora llevamos semanas trabajando de hecho llevamos desde meses trabajando con la idea de hacer un Reno User Meeting que se va a llevar a cabo el día 19 de martes 19 de marzo el día de San José y el día del padre también buen sitio para celebrarlo en la Universidad Europea de Madrid vamos a hacer este rino que para nosotros era el segundo primero fue en 2018 la pandemia lo trastocó todo porque queríamos hacer uno cada dos años bueno nos hemos saltado un par de ediciones pero ahora ya hemos retomado y pensamos con fuerza podréis encontrar banners o información en nuestra página web aquí pongo el enlace que es a través de entradas en Eventbrite y allí podréis ver como toda la información con lo cual os recomiendo bueno si no os miréis en la página web para el enlace aquí lo he puesto pero es un enlace un poco gordito pero vamos estamos dentro de Eventbrite bien creo que he estado ocho minutos me paso un poquito más pero ha sido por estas breaking news que quería incluir y ahora ya vamos a pasar a la práctica con lo cual voy a dejar de compartir y voy a pasarte Ezequiel el control de ser anfitrión a partir de ahora ya dispones de la posibilidad de compartir tu pantalla perfecto tengo este share me dicen si pueden ver la pantalla y si ven perfectamente vemos la pantalla sí ok excelente bueno Xavi y a todo el equipo de Ikratia les agradecemos el tiempo y la oportunidad de poder presentar ShapeDiver a parte de su de su network mi nombre es Ezequiel soy el jefe de ventas y marketing en ShapeDiver y hoy se une conmigo Edwin que es el jefe de proyectos y el lead computational designer en ShapeDiver él va realmente a hablar la mayoría del tiempo yo solo voy a ocupar un par de minutos para explicar lo que lo que ShapeDiver es a grandes rasgos estamos asumiendo que la mayoría de ustedes ya saben que es Rino y que es Grasshopper no o sea realmente Rino es un CAD modeling software para crear lo que son archivos 3D y Grasshopper es un visual programming software para que ayuda a crear diferentes lógicas y algoritmos reglas para poder cambiar por ejemplo aquí ustedes pueden ver como con un archivo Grasshopper uno puede imponer reglas a un archivo 3D y poder modificar las características físicas de ese archivo sin tener que remodelar otra vez todas las versiones de ese archivo 3D entonces Grasshopper es muy poderoso y desafortunadamente vive solamente en los ordenadores en las computadoras de las personas no hay manera de compartirlo tan eficientemente y por eso creamos ShapeDiver es una plataforma en línea donde los usuarios pueden crear cuentas gratuitas para cargar sus archivos Grasshopper en la nube y que otros puedan usarlas usar esos archivos Grasshopper desde un navegador tenemos planes de paga que agregan diferentes características diferentes funcionalidades los invito a buscar nuestra página que es Shapediver.com y tenemos aquí las instrucciones de cómo empezar tenemos paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y un poco más de información acerca de lo que se puede hacer con las funcionalidades premium y tenemos también aquí nuestra página de precios que dependiendo de lo que se necesite desde gratis hasta 49 de 199 o 499 y al final de esta de este webinar vamos a presentar un cupón que se puede usar para obtener un 10% de descuento cortesía de eCreatia y al final Shavi va a compartir ese cupón y sin más por el momento tenemos como mencionamos al principio tres ejemplos muy particulares de tres industrias que creemos tiene bastante interés o diseñadores Grasshopper y diseñadores Rino tienen bastante interés en estas industrias el primero es la industria de la joyería segundo es la industria de la arquitectura y el tercero es diseño de productos y escogimos un cliente de Alemania que está en la mueblería todos estos son clientes reales ellos usan Grasshopper para crear sus productos luego usan Shave Diver para poder crear herramientas en línea que otros pueden acceder desde un navegador entonces los invito a buscar ShaveDiver.com el How It Works los pasos y Pricing por si quieren aprender qué viene incluido en cada uno de nuestros planes entonces pasamos a Edwin entonces Shave le pasas el compartir pantalla a Edwin sí si dejas bueno espérate lo puedo hacer de aquí ya reclamó ya debes de disponer del botón gracias ok ya pueden ver mi pantalla sí correcto perfecto mucho gusto a todos de nuevo soy Edwin soy el Head Computational Designer y Project Manager a Shave Diver y hoy les voy a presentar primero este proyecto de un cliente en Estados Unidos que hace joyería en especial para este proyecto fueron anillos el Grasshopper File luce un poco desorganizadora porque es un proyecto muy reciente entonces hemos tenido mucho tiempo de organizarlo pero pues básicamente este anillo es completamente paramétrico y puedes generar todo tipo de formas puedes agregar una catedral puedes agregar diferentes axon stones piedras en el anillo como tal en la parte de acá en los prongs estamos acostumbrados un poco a las terminologías en inglés entonces nos disculparán por eso y la idea es que bueno el cliente quería una forma de poder compartir de poder automatizar el proceso de diseño con sus clientes para que la mayoría de sus clientes quieran anillos sencillos o con unos parámetros muy definidos entonces la idea es que él quiere poder compartir el poder de lo que puede hacer Grasshopper pero online para que cualquier persona lo pueda customizar cualquier persona lo pueda cambiar personalizar entonces aquí es cuando tenemos esta configurador entonces simplemente tenemos este Grasshopper file lo subimos a ShapeDiver y a través de ShapeDiver nos podemos conectar a externas a páginas web externas en este caso es una página de Shopify entonces tenemos un plugin el cual también podemos directamente pasar de Grasshopper a ShapeDiver y de ShapeDiver directamente a Shopify entonces básicamente ahora ya tenemos una tienda online en la cual podemos empezar a vender estos anillos y las personas sin necesidad de tener ayuda del cliente del manufacturer de la persona que produce estos anillos puede sola diseñar su anillo y comprarlo entonces en este caso por ejemplo podemos ir a Band o Ring todos esos parámetros son los mismos que están aquí en todos estos grupos negros son parámetros y todo esto es ahora expuesto ahora se muestra en la página web entonces cualquiera puede acceder y simplemente obviamente ellos no ven toda la lógica pero ven solamente parámetros y el resultado final que es el anillo y obviamente cabe destacar que el cliente final no tiene acceso al archivo Grasshopper entonces el archivo Grasshopper está protegido y nadie puede descargarlo lo único que pueden acceder es a estos parámetros a través de la página web entonces no hay no hay riesgo de que alguien haya pasado seis meses un año creando un archivo Grasshopper para que alguien lo descargue después desde una página web eso no pasa lo que está expuesto es únicamente los parámetros y la geometría que se genera desde el servidor de ShapeWeber correcto entonces aquí quiero hacer rápidamente un demo del modelo entonces aquí tenemos diferentes piedras que ellos ofrecen totalmente paramétrico o sea la piedra simplemente se escala y los prongs y todo el anillo como tal agarra esta piedra de forma paramétrica o sea no es nada estático todo es paramétrico puedo definir también el cómo se ve el cuál es el el tipo de piedra central por ejemplo estos diferentes y aquí en diamante todo esto son todo esto es nuestro visualizador entonces todo esto son cosas que los usuarios de ShapeDiver pueden siempre cambiar el cómo se ven por ejemplo los materiales pero pues esto es lo que nosotros ofrecemos ahora en términos de visualización obviamente todo el qué tan grande es esta piedra tenemos muchas opciones aquí pero también recuerden que esto es totalmente paramétrico entonces esto solamente fue limitado en la en la interfaz del usuario pero realmente en el Grasshopper file en el archivo de Grasshopper puede ser cualquier tamaño por ejemplo aquí puedo ir ahora Head Customization entonces en vez de Peck puedo tener un Basket también podemos ir por ejemplo el estilo del Prong entonces en este caso tenemos Claw pero podemos ir a Button todo esto obviamente está corriendo en Grasshopper en la nube y luego tenemos el resultado vamos por ejemplo a un Basket Head podemos ir a por ejemplo Double Prongs podemos añadir Accent Stones todo esto podemos añadirlo vamos de nuevo a Single para mirar cómo sería luego la siguiente parte que es si queremos agregar una Catedral o no si queremos algún estilo de Accent Stone como tal en el anillo en el Shank si vamos a Scallup Set por ejemplo entonces tenemos todo esto y tenemos todo tipo tenemos por ejemplo Channel Set y aquí también podemos cambiar hasta cuándo van estas piedras entonces por ejemplo podemos ir todo Eternity que sería completo y podemos por ejemplo ir otra vez a Scallup Set completamente paramétrico y en la parte de arriba tenemos el precio también que está totalmente calculado de forma paramétrica también todo esto todo este precio viene también a través de Grasshopper entonces a través de nuestro plugin del plugin de ShapeDiver ustedes no pueden solamente mostrar geometría en ShapeDiver pero también pueden exponer data información en este caso todo el cálculo de precios se hace aquí arriba y aquí esto es un componente de nuestro plugin que se llama Direct Data Output y esto expone información a través de nuestra API la cual por ejemplo en este caso porque ellos están utilizando este plugin de Shopify se conecta directamente a este precio entonces tienen completo control sobre cuál va a ser el precio dependiendo de las reglas que ustedes tengan por ejemplo en este caso utilizamos el volumen entonces calculamos el volumen completo de cada pieza de metal para calcular la parte metálica y pero obviamente para poder calcular un precio final necesitamos saber pues qué material se va a usar si va a ser oro plata platino etcétera y de alguna forma extraer esta información cuánto cuesta el oro ahora mismo por gramo cómo hacemos esto cómo extraemos esa información tenemos soportamos un plugin que se llama Swiftlet lo pueden encontrar aquí lo debo tener si lo encuentro rápidamente y está Swiftlet este plugin lo que nos ayuda es a conectarnos a APIs externas en este caso nos estamos conectando a API que nos da la información en vivo del precio de metálicas metales y también uno puede extraer el precio por ejemplo de cuánto cuesta ahora un dólar en pesos mexicanos pesos colombianos o euros o lo que sea en este caso obviamente lo que nos interesa es el precio de los metales y por ejemplo aquí tenemos los códigos entonces vamos a extraer cuál es el precio del oro ese XAU significa es el código para oro y lo queremos a 10 carats luego tenemos XAU a 14 y a 18 plata y platino y a través de esta API estamos en vivo extrayendo la data de cuánto cuesta ahora mismo entonces ahora mismo estamos extrayendo estamos extrayendo el precio del oro a 14 y ahora mismo ese precio por gramo está a 38 dólares en este caso estamos extrayendo en dólares por gramo y con eso y sabiendo el volumen ya podemos de forma exacta calcular un precio en vivo de la parte metálica por lo menos además de eso también tenemos estamos conectando conectándonos a una database a una base de datos que el cliente nos da la cual nos dice en este caso es un archivo de Excel que el cliente nos dio el cual nos dice cuál es el precio de cada piedra dependiendo de su tamaño de la cantidad de carats que tiene entonces ese Excel a través de componentes de Grasshopper extraemos toda esa información y así podemos saber también de forma exacta en este caso por ejemplo aquí no tenemos nada de pequeñas de pequeñas piedras de accent stones tenemos solamente la grande entonces en este caso podemos saber que esa piedra cuesta 2065 dólares y a la final hacemos toda la sumatoria y tenemos un precio exacto que el cliente puede ver en vivo a través de en este caso del Shopify plugin que se conecta también de forma automática y tenemos y pues ahí ya el cliente puede directamente empezar a hacer la compra sin necesidad de haber ninguna intervención de de la persona que produce este anillo ok podemos movernos al siguiente ejemplo si antes antes de que pasemos al siguiente ejemplo obviamente la ventaja de tener un plugin de Shopify y ShapeDiver es que alguien con conocimiento Grasshopper ya no necesita contratar a un desarrollador web para crear toda una toda una tienda Shopify ahora todo es muy sencillo literalmente en menos de un día alguien con conocimientos Grasshopper puede inmediatamente crear un producto por sí solo o sí sola y a través de ShapeDiver y el plugin que tenemos empezar su propia cuenta Shopify algo que hace dos tres años hubiera sido imposible para un emprendedor de una sola persona o pocas personas porque la inversión de esto sería astronómica ahora hemos reducido esto probablemente 20 o 30 veces de lo que hubiera costado hace dos tres años solo por tener estos plugins correcto también una cosa ya nuestra plataforma soporta Rino 8 lo que significa que uno de las de las nuevos features que son más relevantes con respecto a joyerías este de ShrinkWrap a lo cual ya se soporta a través de ShapeDiver entonces significa que por ejemplo al final de este modelo fue creado en Rino 7 porque fue algo de a principios del año pasado cuando todavía Rino 8 no estaba oficialmente released publicado entonces si quisiéramos nosotros podríamos al final del modelo ahorita solamente lo estamos mostrando para que el cliente lo pueda ver en el visualizador online pero también podremos generar archivos de producción entonces aquí podemos fácilmente yo sé que aquí yo tengo al final toda mi geometría la puedo pasar a través de un ShrinkWrap component y eso nos va a generar una malla que está totalmente cerrada totalmente watertight y eso se puede exportar también directamente a través de ShapeDiver sin necesidad que el usuario nunca vaya a tener acceso al Grasshopper al archivo de Grasshopper entonces podemos directamente también exportar todos esos archivos de producción a través de ShapeDiver a través de la web ok vamos al siguiente ejemplo ese ejemplo es de arquitectura aparte este ejemplo es ahora muy adecuado porque justo la semana que viene es el 14 de febrero el día de los enamorados y esto demuestra también que ShapeDiver te puede ayudar a salvarte la vida porque te puedes crear tu propio anillo que te lo fabriquen y tener un regalo adecuado al día tenemos obviamente esto está algo bastante caro que va a dar un anillo de diamante pero tenemos otro cliente igual lo podemos dejar para el recording Edwin en tu Google Chrome puedes ir a 925.net no no con uve con uve con uve no ve no ve no ve noventa y cinco perdón no ve noventa y cinco punto net o búsquelo en Google no ve noventa y cinco perdón sí no ve noventa y cinco ahí está ese ese este es una joyería de 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 Italia y un poco más eh accesible ¿no? pero igual lo usan en configurador de ShapeDiver con Grasshopper también esto es un excelente no todos son configurables vas a tener que buscar en otro hay Customize hay Rings por ejemplo ellos tienen en vez de Shopify tienen PrestaShop entonces por ejemplo baja 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 vamos a ver si a ver vete a este no puede ser a ver dale no vas a tener que buscar otro no pero bueno estos tienen muy buenos muy buenos ejemplos también algunos son estáticos y otros son configurables entonces fue más como estamos improvisando aquí porque no lo teníamos preparado pero ellos también son clientes de ShapeDiver y también tienen un equipo de Grasshopper en este caso el cliente anterior nosotros creamos el archivo de Grasshopper muy complejo un archivo muy complejo pero en este caso ellos este equipo de Nove25 tienen su propio equipo de Grasshopper y ellos hacen su propio sus propios configuradores sin tener que hablar con nosotros ¿vale? pero bueno nada más fue como como FYI ok sí en este caso solamente una cosa más aquí obviamente para hacer esto súper personalizable por ejemplo cosas como texto también es aportado a través de nuestro plugin entonces el usuario que el usuario también puede agregar texto directamente para hacer un engraving por ejemplo aquí abajo que es totalmente suyo totalmente suyo su texto entonces eso también a través de nuestro plugin el usuario también puede hacer input de texto creo que es este sí por ejemplo aquí y me falta algo más bueno aquí también estamos improvisando ok pero la idea es que también el texto es soportado entonces si necesitan también texto también se puede hacer ah ok porque tengo es muy pequeño la banda pero bueno tenemos también algunos constraints geométricos que también se pueden añadir ok ese fue el primer ejemplo vamos al siguiente que es arquitectura en términos de arquitectura tenemos este ejemplo que es una fachada paramétrica aquí los los features las características más importantes es primero el modelo controla muchos muchas restricciones de construcción entonces para estar seguros de que lo que el usuario haga se pueda construir y también tenemos un pdf que es creado de forma paramétrica el cual tiene una sección tiene una elevación etcétera entonces vamos a ver cómo este funciona vamos primero aquí tenemos el grasshopper se crece pero también es mucho más grande pero este modelo hace muchísimas cosas voy a concentrarme en algunos cosas algunos parámetros clave entonces por ejemplo aquí tenemos el grid width grid height que es básicamente cada uno de estos marcos que son los que soportan toda la fachada cuál es cuál es su longitud y cuál es su altura entonces yo puedo definir esto aquí directamente por ejemplo quiero 400 todo se mueve de forma paramétrica y pues puede ser al milímetro ¿no? a la final puede ser cualquier número acá y aquí 200 por ejemplo entonces tenemos algo así como esto podemos también definir diferentes tipos de construcción que ofrecen entonces por ejemplo aquí tenemos uno que se llama sandwich que en este caso es la forma como ellos terminan aquí de una planta a la siguiente pero por ejemplo también tienen uno que se llama bypass y este bypass lo que hace es pasar la planta y así ellos pueden evitar que haya una marca más en la fachada entonces aquí tienen ellos también unas restricciones de hasta cuánto esta placa puede bajar entonces esa restricción se controla aquí abajo entonces si hago que esta longitud máxima sea mayor si era este si ahorita lo podemos ver en el otro modelo pero básicamente esta línea se tiene que linear siempre con la siguiente ventana lo podemos ver mejor por ejemplo con el segundo que tienen ellos que si quieren que también haya un sobrepaso entre cada marco entonces aquí ya tenemos un sobrepaso hacia abajo de todas las placas de concreto de la fachada y si digo ok quiero también que me pase hacia el lado para también evitar esta marca entonces por ejemplo aquí fácilmente se puede ver que cuando vamos a que no quiero que sobrepase la placa entonces está alineado directamente con el marco que soporta toda la fachada pero si le digo ok quiero que vaya hacia la izquierda entonces se me esta este break esta este corte se me alinea con la ventana más cercana y de esa manera tenemos una fachada más como se diría elegante perdón más elegante menos cortada menos cortada correcto en la parte de atrás todo tipo de cosas están pasando se está calculando donde se tiene que colocar todo el aislamiento también tenemos aquí aislamiento contra incendios obviamente todos estos marcos se están creando todas estas barras se están creando con teniendo en cuenta reglas de construcción o sea por ejemplo tenemos una regla de que no pueda por ejemplo si tenemos esta vertical que tiene que estar aquí y luego el siguiente vertical es en la siguiente ventana cuánto espacio puede haber entre cada una de estas piezas verticales para que pueda soportar el peso de la fachada entonces no puede ser que aquí tenga solamente no tenga ninguna otra pieza vertical por ejemplo o solo una sino que tenemos ahí un máximo de distancia y todo esto de forma paramétrica las ventanas son completamente paramétricas aquí tengo diferentes ejemplos que ya están creados entonces bueno aquí es nada aunque no tenemos ninguna pieza vertical ninguna ventana el siguiente otro ejemplo siguiente y como ven podemos controlar también internamente en cada ventana las divisiones de la ventana colores del 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 vidrio podemos tener ventanas que van completamente que completamente cubren la totalidad de cada planta y volvemos al ejemplo original y cada una de estas ventanas tienen son totalmente paramétricas entonces a través de un json file es algo es un no sé si ustedes están familiarizados con eso pero es básicamente un archivo de texto con el cual es totalmente dinámico y puede contener muchísima información describiendo cualquier objeto en este caso estamos describiendo la ventana tenemos muchísimos parámetros el ancho el alto la posición si tenemos algunos mullions los colores de los mullions etcétera entonces todas estas ventanas son completamente paramétricas y puedo posicionarlas donde yo quiera el modelo también calcula que las ventanas no se vayan a colapsar como si no a colapsar sino a a estar una sobre otra etcétera y todo esto entonces luego ya el cliente lo puede ofrecer tenemos un modelo inmenso acá este si está mucho mejor organizado pero bien grande obviamente el cliente no quiere ver esto no quiere saber de esta complejidad él quiere ver solamente el resultado final y algunos parámetros que también obviamente escondemos aquí tenemos muchísimos parámetros pero la mayoría los escondemos porque muchos de esos parámetros son parámetros de construcción que la constructora que hace estas fachadas pueden ellos mismos tener control sobre estas restricciones pero el cliente final no necesita ver esto entonces a la final terminamos con muchos menos parámetros y aquí tengo el control de todos los parámetros como ya mostré en Grasshopper por ejemplo aquí en vez de tener este texto con muchísimas descripciones por cada ventana en vez de esto tenemos simplemente un slider con simplemente cuántas ventanas quiero entonces cantidad de ventanas digamos que quiero siete ahorita creo que van a aparecer porque las ventanas son muy grandes entonces eso también son cosas que está el modelo calculando entonces yo puedo decir ok quiero que mi ancho sea menor para que así puedan caber todas las ventanas entonces ya tenemos ahora así las siete ventanas si quisiéramos podríamos darle más control al usuario eso ya depende del cliente de crear una interfaz de usuario más compleja donde no sé por ejemplo se puede hacer clic a cada ventana y así yo puedo controlar ok quiero que esta ventana tenga tal color o tal mullions o que vaya totalmente hasta arriba entonces son cosas que se pueden hacer pero este está bien estos parámetros están bien rebajados para que sean más fácil de controlar más rápido para el cliente y lo más importante en este modelo es el pdf entonces tenemos un pdf totalmente dinámico creado a través de grasshopper ese pdf se crea con un plugin que se llama squid lo tenemos squid shape diver edition porque es un plugin que nosotros adaptamos un poco para que sea compatible para ser usado en la nube y este plugin nos permite generar pdf vamos a hacer todas unas instrucciones de cómo generar pdf toda esta parte por ejemplo la segunda parte que ven aquí después de esta línea todo esto está generando ese pdf completamente paramétrico entonces si aquí yo ahora exporto este pdf directamente aquí en la web por ejemplo aquí tenemos una instrucción que nos mueve la cámara automáticamente nos hace un screenshot y nos va también a añadir ese screenshot en el pdf te puedo descargar y si lo vemos tenemos todo esto generado de forma paramétrica el screenshot tenemos toda una elevación con anotaciones cotas de medidas tenemos por ejemplo donde estamos haciendo los cortes aquí tenemos dos cortes totalmente paramétricos también cuál es el alto de la ventana etcétera entonces por ejemplo aquí para demostrar que es totalmente paramétrico podemos decir ok quiero que la altura sea más baja y luego si exportamos otra vez este pdf y hacemos y hacemos download podemos abrir y totalmente paramétrico al milímetro podemos ver aquí la sección ahora nuestra ventana es obviamente mucho más baja tenemos todos los hatch arquitectónicos etcétera entonces ya el cliente puede con esto tener rápidamente una idea de cómo va a ser su fachada también se podría hacer una unión a precios por ejemplo si el cliente quisiera etcétera y todo esto se puede acceder a través de Shade Diver sin necesidad de exponer el código y el cliente pues se concentra en como tal el diseño de la fachada aquí cabe destacar este cliente es una empresa gigantesca de Estados Unidos y este problema era gigantesco para ellos imaginen todo lo que es coordinar entre cuando alguien quiera hacer un diseño de la fachada que el equipo de construcción esté validando todo el tiempo que un diseño es viable sobre todo por ejemplo en el Eneone Europea hay diferentes reglas de construcción en Estados Unidos hay diferentes reglas de construcción todas esas reglas de construcción fueron completamente integradas en el archivo Grasshopper y el archivo Grasshopper ahora se encarga de decirle al diseñador si lo que él está diseñando se puede construir y va a ser factible viable si no va a haber algún colapso etcétera etcétera y aparte lo que es el PDF paramétrico en pocos segundos algo que probablemente un ingeniero se tarda un par de horas en hacer en pocos segundos Grasshopper te lo hace y no hay necesidad de tener una persona creando dibujos técnicos para nada y esto extrapolenlo dependiendo de la industria en la cual ustedes estén estos PDF son útiles para cualquier industria para la industria de la joyería también se pueden exportar PDFs con diferentes instrucciones de manufactura se pueden exportar PDFs con presupuestos de precios que le van al cliente o al manufacturero etcétera etcétera entonces todo eso involucra cero error humano si el archivo Grasshopper está creado de una buena manera desde el principio cada vez que se exporta ese PDF va a haber cero errores y eso es gigantesco para empresas que antes requerían tener ingenieros todo el tiempo una legión de ingenieros tres, cuatro, cinco personas constantemente haciendo PDFs todo el día todos los días y ahora bueno con la automatización ya no hay necesidad de tener esas personas haciendo eso y se pueden poner esas personas a hacer otra cosa más productiva ¿no? entonces esto es algo que realmente cuando yo hablo con clientes y les explico el poder de la automatización a través de Grasshopper y si los que están viendo este webinar ven lo mismo decirme yo podría ayudarle a mis clientes a crear este tipo de herramientas que puede eliminar lo que son tareas mundanas tareas repetitivas tareas que tienen muchos errores porque un humano está detrás de ellas si ustedes como Grasshopper como diseñadores se ven capaces de crear algo así pues perfectamente ustedes pueden proponerle a clientes a su propia empresa ustedes trabajan en alguna empresa pueden proponerles crear una herramienta de este estilo para eliminar este tipo de trabajos como los que estamos viendo aquí realmente esta herramienta ya la puede usar cualquiera sin necesidad de tener que estar lidiando siempre con el equipo de construcción que si esto se puede que si esto no se puede esto es bárbaro me encanta hablar con clientes porque muchos no saben que esto es posible y cuando se los enseño se les queda la boca abierta entonces para que lo vean si ustedes no están en el negocio de construcción bueno no se imaginen imagínense algo aplicado específicamente para su industria que también aplica vale ahora vamos al último ejemplo aquí solamente quería hacer un último detalle aquí por ejemplo en este podemos hacer también una explosión una animación para poder ver más el detalle de cada capa que genera esta fachada entonces también es algo que se puede hacer a través de ShipDiver animaciones pues ok vamos al último el último es amoblados en este caso tenemos esta mesa esta mesa fue diseñada por un diseñador de Inglaterra si no estoy mal es de Filipinas pero sí de Inglaterra correcto entonces el diseñador le gustaba le gustaba mucho diseñar y quería crear una mesa la cual se pudiera dividir en este caso en cuatro partes para que sea fácilmente transportable entonces él nos contactó para poder hacer esto totalmente paramétrico y para que él pueda empezar a vender tus diseños pues a través de en este caso otra vez es a través de Shopify entonces si vamos al Grasshopper File aquí lo tenemos esto es un poco más pequeño es un poco más simple entre comillas y lo más importante en este modelo es que este modelo también genera un archivo de producción con todas las capas con todos los colores que una máquina CNC puede detectar y luego fácilmente producir esta mesa entonces como ven aquí en el Shopify plugin en la tienda de Shopify una persona puede decir si quiere el diseño solamente o si quiere el diseño y la producción entonces por ejemplo el diseño solamente me cuesta 35 euros entonces eso significa que automáticamente tenemos un archivo de Grasshopper que genera toda la o sea nos 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 deconstruye toda esta mesa en todas sus piezas nos las pone en el material en el cual se va a cortar y ahí puedo exportar esto directamente a través de ShadeDiver y a través de Shopify y eso es lo que estoy vendiendo 35 euros por ese archivo que está siendo generado de forma automática y aquí como paréntesis esto es muy popular siempre me preguntan oye cómo puedo vender mis diseños en ShadeDiver cómo puedo yo tengo un archivo Grasshopper que genera X o Y o Z cómo puedo vender esos diseños no quiero vender el producto físico quiero vender el archivo el output así es como se puede hacer así es justamente como está haciendo esta persona te vende por un lado solo el archivo de XF para que tú puedas descargarlo y tú te vas a tu Fab Lab y tú lo creas con tu propio material o te dice yo te lo creo yo te lo creo pero obviamente te va a costar más ahí está el precio la diferencia casi 1300 euros correcto entonces pues vamos a ver cómo ese archivo luce entonces por aquí tenemos un un boolean que nos permite decir si queremos hacer el procesamiento del nesting o no ahorita ya lo tengo activado entonces si venimos acá aquí podemos ver que ya tenemos todas las piezas o sea básicamente utilizamos este plugin que se llama OpenNest entonces aquí tenemos toda la mesa con todas las piezas digamos desorganizadas y a través de OpenNest las colocamos ya en el material de corte y adicional a eso les damos a cada una de estas piezas les damos su capa su layer y un color que son los que el diseñador nos dijo que la máquina de CNC puede detectar entonces por ejemplo aquí si miramos qué layers tenemos tenemos el stock engraving tenemos que aquí tenemos un pocket de 4 milímetros un pocket de 10 milímetros un chamfer de 4 milímetros todas estas piezas también son añadidas entonces no solamente lo que se ve aquí pero adicional a eso también añadimos curvas adicionales que son las que las que aquí están las que son también necesarias para poder combinar todas estas piezas aquí al principio como ven en el open nest tenemos todo solamente en la parte exterior pero adicional también creamos de forma paramétrica todos los puntos donde tenemos que hacer drilling para todos los screws se me olvida el español todos los tornillos todo lo que es necesario para poder construir esta mesa ya está listo básicamente haga el export y empiece a producirlo a través de la máquina este es el export la exportación del archivo funciona a través de este componente que es un componente de nuestro plugin se llama ShapeDiver Export Download y básicamente este nos permite exponer estos archivos a ShapeDiver para que las personas lo puedan descargar directamente desde ShapeDiver tenemos todos todos los formatos que Rino soporta están aquí 3D 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 3DS DXF DWG FDX OBJ SketchUp aquí yo puedo exportar todo tipo de información 3D o también información en texto por ejemplo también puedo exportar un texto o también puedo exportar por ejemplo el PDF o también puedo exportar por ejemplo imágenes totalmente paramétricas entonces todo lo que se pueda generar en Grasshopper lo puedo luego exportar a través de ShapeDiver para que cualquier persona que no sea técnica que no sepa que es Grasshopper etcétera pueda acceder al poder de Grasshopper pueda acceder a estos archivos sin tener todo el conocimiento técnico aquí otra cosa también importante es la conexión automática con el con el plugin de Shopify entonces de nuevo tenemos un precio este precio también se calcula directamente tenemos aquí toda la fórmula del precio se hace el cálculo y a través del componente Direct Data Output podemos exponer ese precio como data que el plugin lo toma directamente y también tenemos otras lógicas con respecto a la interfaz de usuario entonces por ejemplo aquí si vengo a dimensiones puedo obviamente cambiar la longitud de la mesa el ancho de la mesa por ejemplo si cambio la longitud y pero obviamente si vamos luego si vamos a través de la forma si lo cambiamos a un por ejemplo un círculo ahora no necesito longitud y ancho no tiene sentido necesito solamente ahora un solo parámetro ya ya no tengo dos estamos escondiendo parámetros dependiendo de lo que el usuario esté seleccionando eso también se controla a través de Grasoper o sea si la persona sabe Grasoper puede controlar la la interfaz de usuario puede controlar el sacar los precios sacar archivos entonces toda esa parte también lo tenemos acá toda esta parte nos dice ok qué parámetros vamos a esconder en determinado momento dependiendo de lo que el usuario selecciona entonces aquí tenemos todos los parámetros que el usuario va a poder seleccionar y aquí simplemente pues a través de los componentes de Grasoper puedo decir ok si es una mesa circular entonces solamente necesito poner el parámetro de ancho y no el de largo entonces también se puede controlar a través de del modelo de Grasoper y creo que eso sería todo algo más que quieras añadir sí bueno obviamente nosotros ofrecemos este tipo de servicios de Grasoper avanzado de hecho si ustedes piensan que lo que Edwin ha enseñado es impresionante que nosotros en Shapediver estamos muy agradecidos de que Edwin esté trabajando con nosotros Edwin tiene un canal tenemos un canal de YouTube donde Edwin da clases da tutoriales de Grasoper simplemente van a youtube.com slash Shapediver y ahí tenemos muchísimos tutoriales de Grasoper únicamente o de Grasoper con Shapediver por ejemplo tenemos un tutorial de tres partes de cómo generar dibujos técnicos con Grasoper son geniales estos tutoriales pero obviamente necesitan un conocimiento medio avanzado de Grasoper si ustedes quieren tener si están empezando de cero y quieren aprender Grasoper bueno obviamente les recomiendo contactar a Xavi seguramente ellos tienen un buen curso o pueden recomendar un curso para principiantes pero si ustedes ya son intermedios o intermedios avanzados nuestro canal de YouTube tiene joyas joyas pero buenísimas por ejemplo cómo optimizar usando transformaciones cómo generar archivos GLTF tenemos entrevistas con clientes tenemos tenemos bastantes cosas muy interesantes que les recomiendo revisar y en general como les habíamos prometido el equipo de Ecreatia tiene un cupón de 10% de descuento todos los los clientes que les enseñamos para tener una tienda en línea con Shapediver es necesario tener un plan de Shapediver de paga pueden crear si quieres Xavi puedes cambiar a la página de Ecreatia de Shapediver para que vean dónde pueden conseguir el cupón efectivamente entonces cualquiera puede crear una cuenta gratuita perfecto cualquiera puede crear una cuenta gratuita con Shapediver pero obviamente hay funcionalidades limitadas no vas a poder crear una cuenta Shopify con la cuenta gratuita vas a tener que tener un plan uno de nuestros planes de paga damos lo que son periodos de prueba gratuitos y el equipo de Ecreatia tiene aparte un cupón que ahí se puede ver que dice Ecreatia X Shapediver ahí es 10% de descuento en cualquier plan en cualquier plan que ustedes usen ese cupón una vez que termine el periodo de prueba ustedes van a tener 10% de descuento en cualquier plan que quieran obviamente ustedes pueden contactar al equipo de Ecreatia si tienen más dudas acerca de este proceso o contactarnos directamente a través de nuestra página web tenemos un formulario de contacto si ustedes ya son grasshoperos si tienen alguna idea en mente tienen algún cliente en mente perfecto ustedes pueden empezar por su propia cuenta si ustedes por el otro lado dicen no yo no soy grasshopero pero quiero usar Shapediver me pueden ayudar a crear mi propio proyecto claro que podemos Edwin y su equipo tenemos un equipo de diseñadores computacionales nosotros creamos proyectos para empresas en todo el mundo desde Australia hasta Canadá Estados Unidos Brasil por Europa por todos lados por España entonces si ustedes necesitan ayuda podemos ayudarles si ustedes ya saben grasshopper perfecto vayan a Ecreatia agarren el cupón empiecen su prueba y después tienen 10% de descuento exacto luego la ventaja es que es muy escalable porque como comentaba se puede empezar por ver cómo interactuar a nivel antes de crear la shop ver cómo interactuar con el sistema y luego ya poder pasar al siguiente nivel dar el salto a tener a tener la shop y a dar acceso la idea de todo esto es dar acceso a los usuarios que un poco sean ellos mismos los que generen que desde el punto de vista comercial es un gran punto porque si el usuario tiene la impresión y de hecho es así de que ha participado en el desarrollo del objeto se va a sentir incluso más orgulloso veíamos antes poníamos el ejemplo del anillo no es lo mismo decir toma este anillo sino este anillo es así porque yo lo he decidido yo lo he creado para ti así hay estudios que dicen que la gente que diseña sus propios productos pueden pagar se sienten capaces de pagar 20% más de lo que hubieran pagado por un producto stock entonces lo que dice Javier tiene muy cierto si vas a una tienda de joyería y te ofrecen un anillo y te cuesta 1000 euros esa misma persona puede pagar 1200 euros si esa persona diseñó el anillo hay estudios que demuestran que cuando una persona diseña su producto se siente más involucrado involucrado y es más factible que pague hasta 20% más por algo que hubiera pagado menos si no hubiera sido personalizable entre otras cosas porque eso te asegura que no te vas no vas a ir a una fiesta y te vas a encontrar alguien con el mismo vestido pero si no así 100% 100% exacto porque tiene que darse muchas casualidades que se pongan exactamente los mismos los mismos parámetros con lo cual ya es también un hecho diferenciador nosotros perfecto pensamos que todo el conjunto es muy interesante dedicar al diseño pero luego le da ese valor añadido de poder diferenciarte respecto de tu propia competencia porque tener una shop creada de esta forma te da ese pequeño bueno ese pequeño o gran valor vamos a ponerle ese 20% más de valor añadido respecto a tu propia competencia que está actualmente en el mercado y te ayuda a tener un retorno de inversión cualquier cosa estamos en contacto esto está accesible desde la página de icreate.es en software y lo tenemos en software gratuito porque es gratuito durante un tiempo de descarga a partir de aquí pues desarrollamos lo que necesitéis no sé si hay alguna pregunta ya habéis puesto algunas he visto relacionadas con los próximos eventos porque la semana que viene tenemos uno de actualización de Reno8 estas novedades que comentaba Edwin de que apareció la versión nueva de Reno a finales de año y con ello pues ponía el ejemplo del Surin Wrap o el envolvente de Maya como se ha traducido al castellano lo haremos la semana que viene y luego el evento que os comentaba es para el mes que viene con lo cual ese es presencial y es en Madrid es lo que decía que volvíamos después de la pandemia y haber hecho un par de eventos presenciales hemos vuelto ya al evento presencial como más masivo si no hay ninguna pregunta más gracias por ahí Víctor Soto había alzado la mano vale Víctor creo que puedes no sé si has levantado la mano pero puedes activar tu tu propio ahora Víctor puedes hablar claro sí hola buenas bueno saludos no sé buenos días buenas tardes buenas tardes ya son las 6 de la tarde oh mira pues genial que excelente esta esta oportunidad de negocios creo que nos abre la puerta mucho somos muy pocos aquí el día de hoy pero igual felicitarles yo sé que la convocatoria luego la van a ver muchos en la repetición por el video pero dado que somos poquitos tengo algunas preguntas al inicio de la presentación pues me quedaba un poco todavía la duda y cómo nosotros podríamos también como quien dice aprovechar esto podríamos volvernos resellers podríamos implementar las posibilidades para que se den otros países un poco a lo largo del webinar lo has ido respondiendo pero sí me gustaría de todas maneras puntualizar eso la idea del webinar es solamente que ustedes por ejemplo amplíen su masa de clientes o también como yo estoy en Perú cómo pudiera esto ponerlo un poco más a disponibilidad del cliente final bueno no el cliente final pero sí el productor llamemos el creador porque él no es normalmente el que hace el grasshopper en este caso yo sería quien hago el grasshopper o si es muy complicado ustedes entonces antes de seguir a la siguiente pregunta pues no sé si me entiendes ahí cómo cómo lo podemos hacer para que esto pueda también generar valor en el en lo que era comúnmente antes el reseller si a mí bueno realmente es una pregunta para mí para Xavi bueno sería más para ti la idea nosotros como como y creat y aparte nuestro mercado es el mercado español entonces una de las ideas que comentamos porque aprovechando de que el el webinar lo hacíamos en castellano y ya que no solo en este sino en muchos webinars se conecta gente desde Latinoamérica le comentamos bueno con Ezequiel que fue con la persona que hemos coordinado esta presentación le dije de ponerlo a las 5 para que el horario fuera más próximo y pudieran acudir personas como es tu caso desde Perú o cualquier otro país que que ahí será más temprano y podrías aprovecharos entonces esta es una pregunta para Ezequiel porque lleváis el mercado ahí y entonces lo mejor es que se ponga en contacto ya contigo llega el proceso que yo hice comentarte Víctor que Ezequiel es una persona magnífica de trato con lo cual puedes tener su correo electrónico que te he puesto dentro del chat y ya hablar con él quedar yo de hecho el proceso de convertirnos en resales fue quedar hacer una videoconferencia explicar un poco quiénes éramos y de dónde veníamos él ya nos por decirlo así conocía porque al ser del grupo Asuni donde está McNeil pues ya claro tiene relación con infinidad de personas que están por aquí por la oficina desde hace mucho tiempo y de McNeil worldwide igualmente con lo cual es eso ahí tiene su correo ponte contacto con él y ya te explica todo en detalle es la mejor manera para poder pasar a tu otra pregunta esta lo podemos resolver por videollamada la siguiente semana ¿qué otra pregunta tenías Víctor? Sí muchísimas gracias definitivamente el contacto lo vamos a mantener te agradezco la oportunidad la segunda pregunta iba un poco a los tiempos y la la llevada a la práctica a la materialización de esto ¿verdad? está conectado todo esto a ver en cuanto a los tiempos la pregunta viene obviamente un archivo de joyería pues es tan pronto como pues lo haces tan 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 sale tienes tu PDF le gusta lo mandas y tal vez en cuestión de días si es que eso es lo que el fabricante demora tienes la pieza de joyería en la mano pero en cuanto a lo que es por ejemplo esto me voy al extremo a lo de arquitectura ¿sí? esto sí toma más tiempo y entonces yo estoy pensando por ejemplo en abrir se me ha ocurrido para todos los que hacen prefabricado aquí en Perú entonces yo les digo vente conmigo yo les doy esto haz tu diseño ahí en la web y ¿qué es lo que ganas? pues ganas el precoste entre comillas gratis pero lo haces conmigo entonces rápidamente acá tú tienes etcétera etcétera todo lo que pudiera venir el comercio pero la pregunta es ¿cuántos de estos tipos de clientes tienes ahí en Estados Unidos? porque me parece que esto pues es un no sé un grandazo un hubby o un este no sé un costco o algo así pero ¿tiene buena salida? ¿sí ese quién? sí bueno tenemos cientos de clientes en todo el mundo o sea no solo en Estados Unidos en Europa tenemos bastantes clientes también pero sí o sea en general si te entiendo tu pregunta la oportunidad es gigantesca y hemos escarbado .001 de la oportunidad entonces si alguien como tú dices mira yo tengo ideas aquí por allá y puedo contactar gente pero yo creo que eso es algo es algo que podría dar frutos definitivamente si van a shape diver.com y se van a la parte de clientes ahí ven muchos de los proyectos que hemos hecho hay una sección que está totalmente solamente con respecto a arquitectura ok entonces ahí pueden ver muchísimos ejemplos de lo que clientes reales están haciendo algunos de ellos no tenemos todos los clientes ahí pero pueden ver ok sí 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 la última de contrabando ¿tienen clientes con lo que es calzado suelas de calzado y eso para muertes? tenemos sí tenemos clientes en la industria ortopédica que principalmente crean lo que se llaman ¿cómo se dice? se llaman no suelas insoles ¿cómo se dice? plantillas plantillas eso las plantillas empresas en 3D empresas en 3D entonces se hace un scan del pie para tener un mapeo de la presión del pie y poder detectar si se tiene que corregir alguna imperfección de la planta del pie y el el doctor el pediatra ¿cómo se dice? el ortopédico no ortopedista ellos manipulan el archivo para poder generar una plantilla que corrige las posturas de la planta entonces tenemos tres clientes grandes uno en Bélgica otro en Italia y otro en Francia que ya hacen eso pero en Estados Unidos por ejemplo en Latinoamérica no tenemos ninguno ninguno de esos todavía se hacen lo que son las plantillas a la antigüita ¿no? con yeso hacer ese estilo pero las nuevas tecnologías te permiten tener muchísimos mejores resultados usando lo que es diseño computacional escaneo de lo que es la planta del pie y la impresión 3D para generar la plantilla con diferentes plásticos vale súper genial te agradezco estas tres preguntas la oportunidad y definitivamente vamos te voy a rogar que nos mantengamos en contacto Ezequiel a ti muchísimas gracias y a Edwin también por la genial explicación claro claro que sí Víctor espero escuchar a ti a través del correo que puse en el chat perfecto ¿alguien más tendrá alguna otra pregunta que queden por aquí porque ya obviamente nos pasamos siete minutos del horario definido igual y en el chat si alguien quiere pero de no ser así si ya podemos cerrar Chavi nuevamente les agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad de poder presentar lo que es Shape Diver y los diseños los servicios profesionales que ofrecemos como dijimos si ustedes tienen la capacidad de usar Grasshopper por su propia cuenta perfecto usen los videos de YouTube si necesitan nuestra ayuda contáctenos y con gusto podemos ayudarles tenemos amplia experiencia en muchísimas industrias como mostramos ahora tres pero trabajamos con muchísimas entonces cualquier proyecto prácticamente podemos discutirlo claro sin ningún problema y ojalá podamos escuchar de algunos en los próximos esa es la idea bueno en nuestra página web tenéis la posibilidad de acceder o bien a través de comercial o en mi caso también es fácil o es Xavi mi nombre arroba y creatia punto com y podemos continuar con cualquier duda que tengáis muchas gracias Ezequiel muchas gracias Edwin gracias también a todos los asistentes y que acabéis de pasar un buen día estamos en contacto y hasta la próxima excelente gracias hasta luego hasta luego